Recorreré de principio a fin el arco iris negro. Lucharé por devolverle sus colores. Al principio del arco iris oscuro me encuentro. Viajaré por él sin miedo a caer. Las obras me acompañan en esta profunda oscuridad. Avantaré descalzo entre espejos rotos sin dar reflejos. Sé que el camino será tosco y perderé sueños en la danza. Entre mis sombras escondré el odio que llevo dentro y si niego tengo que vender, lo haré. No sé con quién me tendré que enfrentar, pero no me vencerá. Lucharé hasta la extenuación. Si en lo alto tengo que dejar mi vida, que así sea. Y con mi sangre pintaré los colores despojados. Yo devolveré los tonos sustraídos. Ellos nacieron de la naturaleza y el sol es el acualista de ella. Volverán a atravesar los haces del astro entre gotas de lluvia. Volverá a tener su principio y su final. Y entre hadas y duendes, su magia caerá. Caerá, 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 caerá. A la visita que el Señor te dejará, caerá, caerá. En la visita que el Señor te dejará a caer, caerá, caerá. Reoyad a otra. Gracias.